En las palmas que el viento abanica, se mece mi canto, este canto de amor y de un sueño de trópico y mar. Si en la noche un rayo de luna acaricia tus manos, son mis manos que en luna y en canto te ofrecen mi amor. Mi pasión tropical y sensual, como son de maraca, tiene el ritmo, embrujo y sabor de mi caña veral. Te la ofrezco en las olas del mar, que acaricia la playa, mi pasión tropical y sensual, que es amor de verdad. En las palmas que el viento abanica, se mece mi canto, este canto de amor y de un sueño de trópico y mar. Si en la noche un rayo de luna acaricia tus manos, son mis manos que en luna y en canto, te ofrecen mi amor. Mi pasión tropical y sensual, como son de maraca, tiene el ritmo, embrujo y sabor de mi caña veral. Te la ofrezco en las olas del mar, que acaricia la playa, mi pasión tropical y sensual, que es amor de verdad.